Ante rumores malintencionados de funcionarios estatales, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo se manifestaron pacíficamente frente al Juzgado VII, ubicado en Lacas de Uruapan, debido a que funcionarios malintencionados propagaron rumores que tienen que ver con la huelga declarada inexistente. El líder sindical, Antonio Ferreira, acompañado de agremiados, se manifestaron en la avenida Cuaducto. Antonio Ferreira explicó que la decisión de manifestarse fue consensada en asamblea, ya que desde las 10 de la mañana fueron convocados para trabajar los temas de la huelga. La intención de la manifestación fue entrevistarse con el titular del juzgado, quien los atendió. Externó su preocupación porque se declara inexistente de nueva cuenta la huelga, ya que al existir un rumor que el juzgado entregaría la notificación en el periodo vacacional y los empleados corrían el riesgo de no cumplir con los tiempos y quedaran en indefensión igual que en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.